Lleva 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 ... ... Lleva ... Si a tu, si a tu, si a tu, si a tu Si a tu, si a tu, si a tu, si a tu amor te muer Si a nadie pequeño no te haga por uno ni el cuerpo Yo ni morafo, yo ni morafo, yo ni morafo Tiene el día de en ti, en ti, en ti, en ti, en ti, en ti Si a tu, si a tu, si a tu, si a tu Estamos si acá hay más, si acá hay más Estamos si acá hay más, si acá hay más, si acá hay más Ni en la caña, blanca o que caña Nada de yo hasta que yo nací de iglesia con la tía Hey, hey, yo negocio A en pie, a en pie, a en pie ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!